Esta canción se llama Junto a mí Un, dos, tres Un, dos, tres Esa pieza musical que juntos solíamos bailar Esa banda sonora que añadía lo emocional Esa historia de cuento con siempre feliz final Todo eso lo encuentro desde que tú ya no estás Esa obra de arte que nos gustaba apreciar Esas noches de hacerte el amor y perderme en tu mirar Todo eso ya no está, quizás debo dejar atrás En la vida he aprendido que todo es temporal Y de nuevo surge la cuestión ¿De dónde quedó nuestro amor? Si acaso me recordarás Hoy igual debería de olvidar Solo quiero saber la razón Por la que se esfumó la pasión Y el tiempo sigue sin piedad Sigue corriendo sin ti Junto a mí Oh, oh, oh Oh, oh+, oh Y de nuevo surge la presión ¿De dónde quedó nuestro amor? Si acaso me recordarás No igual debería de olvidar Solo quiero saber la razón Por el que se esfumó la pasión Y el tiempo sigue sin piedad Sigue corriendo sin ti, junto a mí Junto a mí